Dad, I wanna run away, but what I really want is to hug you once again Pero no saben que tú, vives en mis pensamientos Tú eres mi luz, y estás metida muy dentro Dentro, de mi corazón, muy dentro La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento, y me mantiene contento Dentro, de mi mente a cada momento La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento, y me mantiene contento Happy, 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 happy No sé qué me hiciste, pero te amo la noticia Yo sé el chicle de tu bauti bauti And all I want is to make you happy Happy, 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 happy Don't know what to say, but let's get sloppy Yo sé el chicle de tu bauti bauti And all I want is to make you happy You may see You may see You may see You may see